y hasta Taco Bell se metió en el tema de de usted esta buena señora. ¿Cuál fue el que puso Taco Bell? El que puso. Sí, déjame leértelo porque ellos lo borraron, pero como dicen en las redes ahora mismo, tenemos plantas. Taco Bell puso, con todo respeto, con lo buena que usted está, se merece un Taco Bell. Tú sabes que esto al neudivino ha producto evidentemente del tema del arimar fiallo y el freco de la gente que le dijo que estaba buena, ¿verdad? Y la carita del cine cuando estaba haciendo algo. Sí, entonces Taco Bell tiré este tweet que inmediatamente adquirió más de 100 tweets y más de 30 comentarios. Sin embargo, ya para estos instantes el tweet está borrado, eliminado. Tuvo mucho comentario a favor, mucho en contra. Eso es indiferente porque en marketing toda publicidad es buena. Quizá el community manager o el jefe de comunicación autorizó que se publicara eso para montarse en la obra y tomar su view. ¿Verdad? No sé si lo eliminaron por las presiones o porque entendieron que fue un error estratégico, un error comunicacional. Y paso a explicar. ¿Y por qué fue un error comunicacional? Sí, porque yo trabajo en el área de comunicación digital y marketing digital estratégico. Fue un error. ¿Por qué? Porque el tema es que si es una persona común y corriente cualquiera, tú y yo, que lo dices, no pasa nada. Porque yo creo que voy a tener un hater más o dos haters más. Eso no me afecta en nada. Ahora, una empresa que tiene, se supone, una ética en pro de su consumidor, de su usuario, de su cliente. ¿Verdad? Ponen en riesgo la marca. Entonces, este tipo de comentarios, todas las larimar que hay, cualquier otra mujer que se haya sentido acosada en un momento por un, por un, una persona de autoridad, no necesariamente un AME, un policía cualquiera. ¿Verdad? Se siente en solidaridad con larimar. Y es eventualmente una clienta del TACAWELL. Entonces, tú decirle a esa persona que tú, a ti te da chiste o burla en la situación que vivió en ese momento, va en detrimento de tu marca. O sea, que los dos o tres views que tú vas a obtener al momento de esa publicación no son, no compensan. Te podría costar. No, sí, no compensa lo negativo que va a ser para tu imagen a nivel ético. ¿Me entiendes? Eso se sacrifica. Ya yo sé que el animal, por ejemplo, quizá, quizá no, quizá sí. Lamentablemente, ella por todo esto no se para un TACAWELL. Por ejemplo, ella personalmente. Ella podría remeter mañana en contra de TACAWELL. Es un abuso de ustedes. Y hacer que todos los seguidores, que tienen más de doscientos mil seguidores. La animal. Sí. ¿Verdad? Renieguen de TACAWELL o empiecen a atacar la marca TACAWELL por un simple mensaje, un mensaje que puso el Community Manager. O sea, ¿qué ganó? ¿Cuánto view obtuvo por eso? ¿Cuántos tacos se vendieron? O sea, imagínate lo negativo que va a ser para la marca ese comentario. Pero yo sigo en lo mismo de ayer. Porque ahora veo que el hermano del Arimar, si no me falla la memoria ahora porque he visto. El abogado, sí. Alberto Fiallo. Sí. Él se quejó de que había muchas mujeres dominicanas que estaban haciendo empatía y causas comunes con un comportamiento misógino. Y yo no conozco al hermano de ella, a Fiallo. Yo asumo que tiene que ser una persona culta. Por eso me asombra que él utilice la palabra misógino para describir el comportamiento de este muchacho, del agente de la DGC en cuestión. Porque si no me equivoco, dándole a él todavía el beneficio de la duda, misógino se utiliza para referirse a una persona que siente odio, desprecio, rechazo, desdén a la figura femenina. Googlealo. Porque no creo que este joven, el DGC, y no por defenderlo, sino porque caramba, misógino. No creo que el comportamiento de él caiga directamente en la categoría de misógino. Entonces, si se pudiese hablar de que su proceder fue, digamos, para nada atinado, me refiero a atinado, a lo joven Ahmed, lo es aún más describir eso como misógino. Un misógino es una persona que odia a las mujeres. Un misógino es un individuo que sobre la base de ese odio no reconoce ningún atributo en esa mujer. Un misógino es una persona al cual la belleza femenina le causa ruido. En vez de decirle que está buena, le hubiese dicho que usted es un misógino. Es un misógino. Se le hubiese saltado con una vulgaridad así. En vez de decirle que está buena. Yo lo que pienso, y el partido de ayer, para mí... Perdón, y Alberto, me parece a mí, Alberto Fiello, el hermano de ella, que las mujeres hicieron causas comunes, con lo que ellas entendieron un comportamiento desproporcionado de tu hermana. Sí, sí, sí. Yo entiendo que fue desproporcionado. Fíjate que yo critico, por ejemplo, el tuit de Taco Bell, que fue como inició este tema, pero a la vez reconozco desde mi punto de vista que la reacción de ella fue desproporcionada, aunque ella a nivel técnico tiene razón. ¿Por qué tiene razón a nivel técnico? Porque en realidad está fuera del protocolo, el protocolo, lo que hizo el exagir la gente. Venía a decirle que está bueno. O sea, ese no es su rol. Pero exageró la cosa. Sí, ella exageró. ¿Por qué exageró? Desde mi punto de vista. Porque independientemente de que ese no sea el rol, o sea, no es el rol tampoco de ningún otro individuo que esté en la calle, que se tope con ella, venía a decirle que está buena. O sea, ella está en el gimnasio. No es rol del entrenador decirle que está buena. No es rol de otra persona que esté entrenando a un lado de ella decirle que está buena. Ella podría reaccionar igual. O sea, donde quiera que ella reaccione de esa manera, porque le dijeron eso, es desproporcional para mí. Siempre y cuando el tipo no se haya propasado con ella. Ahora, ella sostiene que él se propasó a decirle que está buena. Entonces, inclusive, hoy en una entrevista que vi que le hicieron en el sol de la mañana, que lamentablemente, sí, ella fue el sol de la mañana, le hicieron una entrevista y hablando del tema, ella dio su versión. Lamentablemente, la gente no tiene, no tiene la facilidad que tiene ella. Ella ahora está haciendo un media tour, correcto, en diferentes medios, dando su versión. Ahora, súper victimizándose, diciendo que no, que ella no quiere que cancelen al muchacho. Sí, pero está haciendo un media tour. No, está haciendo un media tour y diciendo que él no. Y ahora, entonces, para colmo, hizo como Chacumbele, pero en detrimento de la gente, porque le agregó que él metió la cabeza en el vehículo para verle la entrepierna, dijo en la entrevista. Dijo ella. Ella dijo que eso no se grabó, pero que la gente está metiendo la cabeza en el vehículo para verle la entrepierna. Sí, pero no. Sí, pero hay un extremo en juicio, ¿verdad? De que si fue verdad o fue mentira. Yo lo que digo lo siguiente. Lo siguiente. O sea, estamos en República Dominicana y para nadie es un secreto que el trabajo de agente de DGC, que es una pela, el día entero troteando, cogiendo sol, no es un empleo que añore la juventud. O sea, no es un empleo que diga, ay, yo quiero poder me estudiar para formar y para ser AME. No, no, o sea, no. Ahí eso está lleno de personas, de hombres y mujeres dominicanas, de escasos recursos, de clase baja, muy baja, que se enganchan a policía y se meten a AME porque ese es el empleo que hay. Y la configuración de esta persona tiene ese nivel en la formación. Esos son los códigos que maneja. Ese es su nivel. Inclusive los otros términos, aparte de tú estás buena, que pudiera tener ese muchacho en sus registros, son más vulgares que ese. Exacto. Y son cotidianos y normales en el barrio. O sea, tú estás buena, no tú estás buena, tú estás pable. ¿Tú me entiendes? Entonces el tipo manejándose, al ver con una muchacha blanquita, buena moza, quizá la ha reconocido del medio. Quizá la ha reconocido del medio. Él a lo mejor asumió lo que ella dice, que ella es rica y cosa. Quiso piropiarla sin propasarse y la palabra menos o es que le encontró decirle tú estás buena. En su registro. En su registro de ahí. A él no le va a salir nunca. Qué hermosura dulcinea. No le va a salir. El tipo no sabe quién es Quijote. ¿Tú me entiendes? Él es lo que sabe. Tú estás buena. Entonces el término, tú estás buena, es un término propositivo y un piropo bien acogido en el barrio. Fíjate que la joven, que nosotros escuchamos el audio ahora mismo, dijo, ella explicando, tú no puedes vivir de que tú estás buena. ¿Te acuerdas el audio que lo vimos que ahora mismo? Tú no puedes vivir de que tú estás buena y que tienes que mantener de ella, que es mujer, pidiéndose a ella. ¿Tú me entiendes? O sea, tú debes, como sociedad y más ella, que es una muchacha más culta, más preparada, entender el contexto cultural y de formación que estamos manejando. Y ese agente, evidentemente, desde que ella lo escuchó hablar, ella sabe que su configuración de su vocablo no llega a tres palabras. Y ella sabiendo que es una persona de los medios, tiene que tener eso siempre muy claro y presente. No, pero pregúntale a ese agente si él se habló con un sinónimo. No va a saber. Entonces, entonces, tú venís desproporcionalmente a decirle, usted me está acosando. Yo no sabe, estaba muerto de risa. Dice, yo lo que estoy enamorándola. Es lo que está halagándola. Para él, él está halagándola, no acosándola. Ahora bien, el desconocimiento no quita la responsabilidad. No. Yo estoy claro en eso. O sea, ella pudo haberse sentido acosada y aunque esa no fuera su intención, quizá el AME logró hacerla sentir de esa manera y eso es lo criticable para mí. Y yo lo comprendo y lo critico. Repito, el AME salió de su protocolo. Lo que hizo no es lo correcto, pero también entiendo que ella actuó de manera desproporcional. Y para colmo ahora, con ese media tour que ella está haciendo, ella está esbozando y construyendo su versión como la verdad real y pura de lo que sucedió. Se necesita ahora. Porque la gente no puede ir al AME. Sí, se necesita ahora conocer la versión de la AME. No, y para colmo cuando él vaya, yo te repito, el tipo no tiene tres palabras en su vocabulario. Tú le pones a hablar ahí lo que se ve un Dima. Porque entonces ella va ya descansada, construida, con un manejo comunicacional exquisito, con una formación, una preparación académica inmensamente superior a la de la gente. Tú la pones, mire, todavía sí. Ella ahora, queriendo buscar su view, porque para colmo entonces fue con su gorrita del mañanero. Cuando viera a verle un guiño a Bully, que es mi hermano aquí, cuando viera a ver el Bully, le dijo, mira, vete con tu gorra del mañanero. Entonces, ella está dando su versión y aún así ella, pasiguando las cosas, pero buscando su view, entonces dice que él metió la cabeza dentro del auto para ver las entrepiernas, pero que no lo votó. ¿Qué otras cosas? No, ya ella con eso está diciendo es que lo voten y que lo metan preso. Sí, porque ya. Donde se queda el show por La Roca 91.7. Retornamos después de esto.